Bueno, buen día, buenos días, soy un vicerector de investigación de la Universidad Pompeo Fabra y os doy una bienvenida en nombre de nuestro rector, que por desgracia no nos puede acompañar por un conflicto de agenda. Yo antes que nada, antes que vicerector, soy profesor del Departamento de Tecnologías de la Información en las Comunicaciones, o sea que para mí es un placer estar aquí en nombre del rector, puesto que los temas de esta jornada me interesan directamente. En la Cátedra Telefónica UPF, que es quien organiza esta jornada, es un punto de encuentro entre la Universidad y Telefónica EMAS-D. Por parte nuestra tenemos un departamento joven y pujante, muy intensivo en investigación. De hecho, es el primer Departamento de Ingeniería de España que ha recibido una distinción de extenencia María de Maestu. Y por parte de Telefónica tenemos una institución de una enorme potencia y proyección internacional. Y por tanto, de esta cooperación son o pueden salir cosas o buenas o muy buenas. Y aparte, con la buena fortuna de que somos vecinos geográficos aquí en el 22 Arroba, yo creo que hay un par de paradas de tram entre este campus y en un fantástico edificio de Diagonal 00 que ahora comentábamos. Y por lo que se refiere a los temas que se han escogido para esta jornada, bueno, cuesta imaginar temas de una actualidad más rabiosa que en los MOOCs y en Big Data. Por lo que se refiere a los MOOCs, irrumpieron con una fuerza enorme hace unos pocos años y parecía en un momento inicial que se iban a llevar por delante a buena parte de las universidades del mundo, de manera que iban a quedar Harvard, MIT, Stanford y unas cuantas más y los demás íbamos a desaparecer. Bueno, ahora estamos en la fase reactiva de esa explosión inicial donde se habla de que en los MOOCs son una burbuja, de que sus indicadores de impacto son decepcionantes y, bueno, seguramente ni tanto ni tampoco. Y tenemos que ir a un punto intermedio donde veamos que en los MOOCs no nos van a hacer desaparecer, pero sí que son un instrumento que nos puede ayudar a ser mejores. Y por lo que se refiere a Big Data, bueno, pasa un poco como con los móviles, ¿no? Que cuesta imaginar cómo vivíamos sin ellos. Cuesta pensar que hasta hace dos días vivíamos en un mundo de Small Data y para los que estamos en tecnología STIC, Big Data es una nueva frontera a explorar. Y aquí en OPF estamos, de hecho, ya preparando un nuevo, unos estudios de grado en Data Science, que pienso van a ser los primeros en España, para empezar a formar perfiles en este ámbito donde hay tanta demanda por parte de las empresas. Por tanto, creo que la jornada promete ser muy interesante. Espero que así sea, que os guste, gracias por haber venido. Y paso una palabra a Enrique Santiago, por parte de Telefónica. Muy bien, pues gracias. Y vamos solamente reiterar y agradecer la oportunidad que nos vino esta institución de poder colaborar con ellos. Para nosotros es un orgullo y desde luego un placer el poder contar con todos vosotros y poder trabajar en el día a día. Y luego, pues los astros se han alineado, ¿no? Y ha sido bastante fácil, además de ser vecinos y compartir este distrito del 22 Arroba, ¿no? Pues también nosotros tenemos como Centro Mundial de Desarrollo en la parte I más D de Big Data, lo tenemos aquí, lo tenemos en el edificio de aquí al lado y estamos haciendo trabajos que nos tienen que ayudar a todos a contribuir a cosas. Ya veremos en qué. Como bien decía, estamos empezando. La verdad es que lo de Big Data estamos empezando a entender qué es lo que somos capaces de hacer con él y cómo puede impactar en nuestras vidas y qué es el resultado que de verdad le vamos a poder obtener. Por otro lado, desde el punto de vista de Telefónica, para nosotros es una necesidad contar con una institución como esta y es una necesidad contar con todos vosotros y contar con la cátedra y con el equipo de gente que está trabajando, porque necesitamos que nos retéis todos los días en conseguir hacer cosas distintas. Nosotros llevamos en el ADN ser muy locales, estar muy aquí y formar parte de la sociedad donde estamos, ¿no? Así lo hemos demostrado en todos los países en los que nos hemos implantado. Y es fundamental contar con el aspecto universitario y, desde luego, entender cuáles son los retos que vosotros estáis trabajando, que serán los retos de la sociedad a muy corto plazo. Como hemos tenido un problema de agenda y hemos empezado media hora tarde pensando que empezábamos cinco minutos pronto, si os parece lo dejamos aquí y arrancamos al tema. Estaremos por aquí, con lo cual cualquier duda o consulta que tengáis que hacer, pues a vuestra entera disposición. Bueno, pues os dejamos en manos del profesor Mikael Unibé, que es quien lleva la cátedra y quien ha organizado una jornada en Mikael. Venga. 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 Venga.